El vídeo de hoy pretende ser breve, pero voy a dar un preámbulo para que se me entienda que no soy un facha ni uno de Vox. Voy a decir, y para empezar, que yo cuando Pedro Sánchez eligió el equipo de ministros, aplaudí varias decisiones desde Máxim Huerta hasta Fernando Grande en Marlaska. Les apoyé y me pareció que bien que pone a alguien de un medio de comunicación al frente del Ministerio de Cultura. Bueno, otro día hablaremos de Máxim, que por cierto yo pienso que no tendría que haber dimitido y que era igual de los ministros más honestos que había en el equipo de gobierno de Sánchez. ¿Por qué dimitió? Pues por lo de los... Pero claro, si a ti o a mí nos dicen que haciendo esto te vas a poder ahorrar legalmente X impuestos, pues lo lógico es que lo hagas. Luego parece ser que no, y luego pues aunque... En fin, pero vamos a Marlaska. Dije, un juez, un ministro interior, como un astronauta, dije, para ciencia y tecnología. Dije, qué buenos fichajes. Además, todo el mundo le criticamos a Pedro... Bueno, yo no le critiqué, yo le apoyaba, pero todo el mundo le criticaron a Pedro Sánchez, que ponía mucho nombre, mucha imagen, mucho. Pero al final se ha visto que Grande Marlaska es un mentiroso. A ver, para llamar mentiroso yo a un juez he de tener varias pruebas. Y todo el mundo le hemos oído al juez, ministro de interior, Grande Marlaska, para negar los traslados de inmigrantes a la península. A la semana siguiente dijo que, bueno, que se producían algunos en casos no sé qué, en muy pocos casos. ABC, 400, más de 400 a Valencia y Alicante. No sé cuántos a Granada. Sindicato Unificado de Policía, 300 y pico para... No sé si era para Valencia, ciento y pico para Alicante. ...cidades que se han encontrado con un problema inesperado, pero el gobierno considera que no existe tal problema. No hay ningún traslado a la península en los términos que se están indicando. Mentiroso, ¿qué términos se están indicando? También la pasada semana decía que no se estaban realizando traslados. ¡400! ¿Algunos de los vuelos desde Canarias han llegado a la ciudad de Valencia, a Mudera Talón? Sí, hoy mismo han llegado dos vuelos hasta el aeropuerto de Manises, esta mañana uno desde Lanzarote, con cinco inmigrantes a bordo, y esta tarde ha llegado otro vuelo desde Tenerife, del que han bajado tres inmigrantes rodeados por un amplísimo dispositivo de la Policía Nacional y a los que estaban esperando, familiares o amigos, para recogerles justo a la salida del aeropuerto. Todo esto mientras el gobierno valenciano le recuerda públicamente al gobierno central que la comunidad valenciana está cerrada perimetralmente y aquí solo deberían entrar personas con un motivo justificado para hacerlo. Mentira 2. Marlaska tiene la desfachatez de mentir a la gente de nuevo y decir que se pueden hacer realizar esos traslados de gente ilegal, sin papeles, que pueden vagabundear por la península. Traslados, cabrón, sí, traslados muy esporádicos y por las circunstancias que se han autorizado... El sindicato unificado de policía denuncia que más de 400 ilegales sin PCR entraron en Valencia y Alicante. El ministro de Interior asegura que se trata de traslados, ya lo han oído, muy esporádicos. Estamos hablando de varios cientos de casos. Pero en lo que el ministro es menos contundente es en la respuesta a cuántos traslados se están realizando a la península. Los precisos y necesarios evidentemente son muy pocos traslados, los utilizados. No sabemos absolutamente nada. Por eso alcaldes de ciudades como Alicante exigen más información. Lo que se desmiente el ministro es a sí mismo, ¿no? Puesto que hasta hace dos días se estaba negando que hubiera habido traslado de ningún tipo. Y hay un elemento más, porque la comunidad valenciana, como otras autonomías, mantiene su cierre perimetral. De ahí el aviso del gobierno valenciano. Si no se puede entrar en coche tampoco... ¿Pero avión? ...por avión. Es decir, piden al gobierno que se respete ese cierre. Esta comunidad está tancada perimetral. También para los migrantes que están llegando desde Canarias. Mentira 3. Grande de Marlaska dice que se les ha hecho a todos una PCR. Que por cierto, a la gente de España, ¿130 euros? Tú tienes que viajar a Canarias o donde sea. ¿130 euros quieres viajar a...? ¿Quieres viajar? Pagarte entre 130 y 150 y que te la hagan en las 72 horas. Tienes que pagar. Y tienes aparte a Illa, otro día voy a hablar de Illa, diciendo que no nos fiemos de los test rápidos, que no nos fiemos de las PCRs, que no nos movamos de casa, que nos quedamos confinados, que nos quedamos los españoles confinados en casa, en nuestras localidades, estas navidades, mientras los inmigrantes pululando por la península. Pero bueno, volvamos a lo de Marlaska. A veces, todos los medios de comunicación, se detectan positivos entre esta gente a la que presuntamente se le había hecho una PCR, que, por cierto, un periódico de Alicante, un digital que he encontrado, niega que se les hiciera la prueba. Porque en cuanto pisan suelo español, se les realiza una PCR. Pero en lo que... Y que hay gente que está con la... En esta pensión de Arceciras, hay 15 personas en cuarentena, dos de ellas con COVID y aisladas del resto. Se trata de dos inmigrantes subsaharianos que se alojan aquí, ayudados por una ONG. Entre sus contactos, hay otros 13 positivos. En Cartagena, una decena de personas permanecen también en cuarentena. Son un grupo de temporeros sospechosos de haber tenido contacto con enfermos de coronavirus. Se ha habilitado esta residencia de estudiantes para hacer un confinamiento preventivo. Esta es la última patera que ha llegado a las costas de Fuerteventura con 32 inmigrantes subsaharianos, entre ellos dos bebés. En el puerto, les esperaban los sanitarios para realizarles las pruebas PCR a todos ellos. Además, deberán permanecer en cuarentena como medida de seguridad. Más de 200 positivos y la isla de Tenerife sigue siendo la más afectada. Hoy han registrado la mayor cifra de nuevos positivos desde septiembre. O sea, nos viente diciendo que no hay traslados. Luego, dice que son unos pocos traslados. Luego, que se hacen los justos y necesarios. Luego, Vicente Valles, ABC, La Razón, El Mundo, El País, todos los periódicos hablan de cientos de vuelos. Cientos de traslados. O sea, no son unos pocos. Marlaska, no sé si se ha descontado. Pocos serían cuatro, seis, tres aviones. Ya no son pocos. Luego, dices que se le hace la PCR a todo el mundo. Y justamente la gente con PCR, Madrevia, infectada de coronavirus, trasladando, transmitiendo el virus por toda España, por toda España, porque no están confinados perimetralmente, como el resto de los españoles. El resto de los españoles confinados, perimetralmente, inmigrantes, ilegales, marroquíes, pululando, vagando, trasladándose, en avión, desde Canarias a toda la península. Pero este ministerio asegura que solo ha habido traslados puntuales con garantías sanitarias para solicitantes de asilo o colectivos vulnerables. Es el caso de las 16 personas que salen de la comisaría de Valencia en estas borgonas y que pasarán cuarentena en un hospital tras dar positivo dos de ellos. El resto de los que viajan serían, según Interior, migrantes que, aunque tengan expediente de expulsión, han superado las 72 horas de custodia policial y cuentan con documentación. Ya son personas libres y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial. La oposición pone en duda la versión del gobierno. Ha faltado a la verdad cuando ha dicho que no conocen nada de los traslados de los inmigrantes. En aviones fantasma, en aviones nocturnos y frente a las restricciones de movilidad. Y piden la comparecencia de los ministros del Interior y de Migraciones. Estoy de acuerdo que se tengan que realizar PCRs antes de entrar en Islas Baleares ya que es una forma de protegernos. Pero hay un matiz. La PCR negativa es obligatoria para todos los que procedan de comunidades con una incidencia acumulada de más de 150 contagios por cada 100.000 habitantes. En fin. Inmigrantes ilegales de Marruecos que luego terminan haciendo hogueritas para calentarse en edificios abandonados de propietarios pero abandonados viviendo todos aquí pegándose robando fluido eléctrico Antena 3 Noticias Informativo del Mediodía quemando un edificio y muriendo claro gasto de avión porque nos cuesta traerlos a la península no dudo que se hayan pagado el billete gasto de de PCRs gasto de no sé cuántos gasto de no sé qué gasto de avión para repatriarlos a los pocos que se les repartan porque tenemos 20.000 inmigrantes más por aquí después de tener no sé cuántos millones de españoles en paro tenemos más inmigrantes que nos están ocasionando gastos médicos gastos de seguridad social gastos sanitarios gastos de PCRs gastos de bomberos para intentar apagar incendios porque robaban el fluido eléctrico y todavía se quejan de que de que no tenían agua que se la habían cortado pues igual porque no la pagabas ¿no? muy buenos días grababan durante el pasado mes de agosto entonces desde el ayuntamiento ya se acercaban a este punto para pedir un cambio en la legislación que podamos entrar y actuar de manera definitiva el problema no se va a resolver y entonces aseguraban que no podían más estábamos en la tele y de repente vivimos medio cuerpo de un hombreazo más dentro del comedor pero se encuentra y no sabe siempre si vas a tener algún problema ¿no? hay tráfico de droga hay de todo es que hay de todo ellos intentaban desmarcar de algunas actitudes decían particulares se quejaban de una precariedad en la que vivían de la que ahora se ha originado la tragedia 150 personas la mayoría inmigrantes que como pueden huyen de las llamas hay tres fallecidos y una veintena de heridos Elena Gómez ¿qué se sabe de las causas de un incendio que convirtió esa nave en una ratonera ardiendo para las decenas de personas que dormían allí la pasada noche? pues lo que nos han contado los supervivientes es que todo se originó en la planta de abajo por la llama de una vela que usaban para iluminarse no había luz y tampoco agua para sofocar el fuego que se extendió de forma rapidísima por las condiciones en las que se encontraba la nave de hecho van a ver ha quedado completamente arrasada muchos pudieron escapar pero al menos tres personas fallecieron dentro y podría haber más víctimas entre las ruinas por eso mañana se empezará a derribar el edificio la nave convertida en una trampa mortal de fuego y en situación de pura supervivencia vemos a este hombre por la cornisa desapareciendo dentro del humo bloqueadas las escaleras muchos subían a la azotea y desde allí saltaban al vacío buscando una salida los que están heridos se han tirado abajo la gente empezaba a saltar saltar perno roto mano roto porque se saltaron el edificio con cerca de 200 personas durmiendo en él ardía rápido escuchamos lamentos de fondo mamadú nos cuenta como vio morir a una joven de 25 años la gente hostia la 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 Ibrahim directamente no puede seguir hablando el propietario les dejaba vivir aquí él le ha dicho mientras que yo viva nos van a echar que el dueño no firmaba para echarnos aunque se le había expedientado se estaba dando un uso que no era el adecuado en los últimos años la situación se complicó con algunos ocupantes situaciones conflictivas con machetes situaciones de suciedad y las peleas dificultaron la convivencia en un ambiente insalubre era un sitio donde se pudiera vivir y entre ellos se llevaban fatal bueno porque eso era una torre de babel y al igual que en la leyenda la estructura está muy debilitada la nave está abocada a la destrucción un problema creciente en medio de la pandemia Sara García mientras muchas personas de la clase media van engrosando las filas de los necesitados si los usuarios de asociaciones como esta no paran de aumentar se trata de pequeños empresarios de gente que se dedicaba a la hostelería o a la economía sumergida y que ahora ni siquiera están cobrando el paro desde abril desde que comenzó la pandemia aquí en esta asociación en Afana tienen a 100 familias más todo esto que estáis viendo es solamente la cuarta parte de los alimentos que se van a repartir dentro de 15 días para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y las ONGs advierten de que la situación el mes que viene va a empeorar porque la cuesta de enero de 2021 va a ser todavía más dura en esta ONG empiezan a preparar las bolsas que repartirán en Navidad solo por aquí pasarán más de 100 familias las colas del hambre interminables reflejan la dura realidad que deja la pandemia estas imágenes las ha grabado el director de una ONG desbordada estas familias están pasando un tiempo de sufrimiento tenemos matrimonios jóvenes familias con niños autónomos personas que trabajaban en la economía sumergida ellos han notado un aumento del 40% en estas colas y también van a darnos unos menos para que estén bien en Nochebuena en el fin de año pobreza que tiene otra cara la de quienes tienen que elegir hacemos hacemos la compra y le damos el alimento a nuestros hijos o pagamos los suministros para aliviar la situación de estas familias Blue Roja reparte un kit de eficiencia energética y que puedan reducir en la factura tanto de luz como de agua porque el número de familias que no pueden calentarse en invierno también está creciendo si te gusta si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias y gracias Gracias.